Queríamos expresar las condolencias a la familia, a los amigos del doctor Nisman. Hemos convocado, y quiero darle el marco a esta conferencia de prensa, hemos convocado a estas horas porque queríamos ser muy prudentes con los acontecimientos del día de ayer. Hay una investigación en curso que además da información y todavía sigue dándola, con lo cual queremos ser prudentes. Compartimos con el conjunto de la sociedad argentina el profundo dolor de este suceso que todos lamentamos. Nosotros, como decía la Presidenta del bloque, queremos la verdad. Reclamamos que se esclarezca este hecho que ha conmovido al conjunto del país. Tenemos sin duda algunos interrogantes, queremos saber qué hecho o qué sector mafioso que todavía existe en la sociedad argentina llevó al señor fiscal Nisman a tomar la determinación que el señor fiscal tomó. Queremos compartir lo que nosotros vemos como condicionante o como un factor de presión determinante. Primero hay que decirlo claramente, el señor fiscal estaba de vacaciones, el señor fiscal estaba de vacaciones e interrumpió sus vacaciones. Nosotros vimos que el día lunes, cuando sucede el hecho que conmovió a la sociedad de Francia, inmediatamente se buscó asociar o generar un clima en la Argentina. Mañeto intentó generar un clima en la Argentina de incertidumbre. Timerman recibió la orden de no asistir a la gran marcha en París. Cuando como senador, perdón, como canciller de la República, lo primero que hizo fue ir a Francia a firmar el libro de condolencias en la cancillería francesa y participó de esa marcha. Obviamente que si fue como canciller a firmar el libro de condolencias, inmediatamente acompañó en la calidad de tal esa marcha. El día miércoles interrumpe el señor fiscal sus vacaciones, presenta la denuncia, y el día jueves, después de 20 años, tan solo hace 8 años que la doctora Cristina Fernández de Kirchner es presidente, el título fue Acusan a Cristina de encubrimiento a Irán. Ahora, nosotros no vamos a discutir la denuncia. Nosotros lo que queremos es que se esclarezca el hecho. Nosotros queremos saber qué hay detrás de la decisión que tomó, qué lo llevó al señor fiscal a tomar la determinación que el señor fiscal tomó. Tenemos la certeza que hay sectores de la inteligencia del Estado Nacional que es el último reducto donde todavía no ha podido llegar la transparencia, la claridad y la democratización, que ha utilizado en estos 30 años el condicionamiento a la democracia, generar clima de inestabilidad, condicionar jueces. Entonces queremos que el hecho sea rápidamente esclarecido. Y nos unimos a la angustia que tiene el conjunto de la sociedad argentina. Queremos que rápidamente se esclarezca esto. Queremos saber, y la presidenta del bloque va a compartir los interrogantes que vamos a pedir un pronto tratamiento en la investigación que se está llevando adelante. Un fiscal que ha tenido por parte de nuestro gobierno todo el apoyo para la investigación de la causa que investigaba, de la causa AMIA, una causa que por supuesto sigue su curso. Esto vale aclararlo. Nos preguntamos, como todos los ciudadanos, como decía el presidente de la Cámara, bueno, qué llevó al fiscal Nismar a interrumpir sus vacaciones, tenía pedido de licencia, sabemos que estaba fuera del país con su hija, bueno, qué es lo que hizo que volviera. Había un fiscal subrogante en la causa para hacer la denuncia que hizo contra una presidenta que nosotros tenemos la obligación de decir que esta presidenta y el expresidente Néstor Kirchner fueron los presidentes que más han hecho por el esclarecimiento no sólo de la mutual de la AMIA, de la mutual judía de la AMIA, sino también con el esclarecimiento del atentado a la Embajada de Israel. Nosotros también sabemos, somos parte, hemos sido parte de la decisión de crear esta fiscalía especial que estuvo a cargo del fiscal Nisman y además le hemos dado también por ley enormes recursos, le hemos cuadruplicado los recursos en los últimos años. Queremos saber con quién habló el fiscal Nisman en los últimos días, queremos saber por qué tomó una decisión tan dramática, queremos saber qué papel jugó Estiuso en estos últimos días y si tuvo contacto con el fiscal, nosotros también queremos pedirle a la justicia que está investigando esta decisión del fiscal Nisman, queremos pedirle que haga esta investigación, que se sepa con quién tuvo contacto, si tuvo reuniones, si no tuvo reuniones, qué hizo al fiscal tomar esta decisión tan dramática que nos conmueve a todos y que además nos preocupa, nos preocupa porque como dijo el Presidente de la Cámara, el Diputado Julián Domínguez, a nosotros nos parece que todavía hay reductos mafiosos en la Argentina que pueden llevar a una persona a tomar una decisión tan dramática como la que tomó. La verdad es que queremos decir también que en la Argentina las instituciones funcionan, nosotros repudiamos todo uso político de esta decisión dramática que ha tomado el fiscal. La verdad es que la política está para construir y para poder construir la vida y mejorar la vida de los argentinos y las argentinas, esto es lo que concebimos nosotros, no está para hacer uso político de hechos dramáticos o de decisiones dramáticas. Creemos y sabemos, estamos convencidos que las instituciones están funcionando, de hecho la hemos visto funcionar desde que el fiscal tomó la decisión, todavía lo sigue haciendo, por eso queremos ser prudentes también. Nos hacemos las preguntas y las hacemos en voz alta porque nosotros también somos parte de la sociedad y tenemos las mismas preguntas que gran parte de la sociedad argentina. Por eso le pedimos a la justicia celeridad, le pedimos a la justicia que investigue a fondo, le pedimos a la justicia que investigue con quién y quiénes estuvieron en contacto con el fiscal, por qué el fiscal Nisman tomó una decisión tan dramática.